¿Qué es el Fondo Indígena? ¿Qué es el Fondo Indígena? ¿Qué es el Fondo Indígena? Como si no importara qué haya pasado con ellos porque venían de Venezuela. ¿Qué es el Fondo Indígena? 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 Entonces, bajo ese concepto, digo yo, creo que aquí se está actuando de una manera que, yo diría, olvidándose que el gobierno no es eterno y que mucha gente posteriormente va a tener que ser procesada por el mal uso que le han dado a estos recursos económicos. Pero eso de decir, no hacen obras porque quieren que fracase, el Evo cumple, no, no es correcto. Yo entiendo que en las alcaldías, incluso en muchas alcaldías, el dinero que han dado no ha sido el suficiente como para poder terminar un tipo determinado de obra. Pero en otro caso, sí, se han terminado las obras. Pero, perdón, usted que conoce el mecanismo este, ¿se puede entregar dinero cuando no hay un estudio hecho de factibilidad y que no se cumplen estos rangos de exigencia que tiene cualquier obra pública? Porque al final de cuentas son obras públicas, ¿no es verdad? Sí. La imagen con la que se ha jugado, porque en los hechos no es correcta, es, nos han regalado dinero y nosotros tenemos la potestad para regalar este dinero y entregarlo como a nosotros nos dé la gana para hablar. Ese es en el caso del Evo cumple. Ese es en el caso del Evo cumple. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Si entramos al tema del Fondo Indígena, casi se ha dado una situación similar. Se ha entregado el dinero, incluso en determinado momento, sin ningún tipo de proyecto. Claro. Y hay proyectos, hay proyectos en que el 80% de los recursos que han recibido los han utilizado en pagar sueldos, salarios, etc. Y solo el 20% en tratar de hacer algo. Y por supuesto no ha alcanzado y por supuesto que esas obras han quedado inconclusas. ¿Cómo se mide lo tangible o lo intangible en estos casos? Un millón de bolivianos, novecientos, noventa y tantos mil, para no entrar al millón de bolivianos donde hay que hacer licitaciones, que también es otra avivada, digamos, de quienes manejan esto, para, se va a reír, para la recuperación de los saberes ancestrales. Tengo los papeles y los documentos, dice, para novecientos y tantos mil bolivianos para la recuperación de saberes ancestrales. ¿Cómo se mide que eso se cumplió? ¿Usted puede entender recuperación de saberes ancestrales? Yo creo que eso debería manejarse a través del Ministerio de Cultura, por supuesto. Exactamente. Y tendría que manejarse como un proyecto con la fiscalización correspondiente. Yo no sé en este momento qué papel está jugando la Contraloría en este sentido. Sí sé qué es lo que está haciendo la Contraloría en otros aspectos que le está causando también algunos inconvenientes al gobierno, cuando ha empezado a investigar temas de gastos, de manera alegre, de gastos del Estado. Entonces, hay maneras de poder justificar, que es lo que veo que está haciendo el gobierno, de justificar el uso de ese dinero que es entregado a las comunidades y que se dilapida, se gasta en otras cosas, basó pretexto de que se está haciendo un trabajo en beneficio de la cultura, de rescatar los valores ancestrales, etc. Y sin embargo, lo que se está pagando es una especie de prebenda política a cambio del apoyo político. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Que no podemos desconocer que durante esta gestión del gobierno de Evo Morales ha habido un despertar, ha habido un apoyo a ciertos, a ciertas, no me gusta hablar de clase social, pero a ciertos pueblos indígenas sí, es cierto, con discriminación incluso, porque a los del Oriente no le han dado el mismo trato que a los del Occidente. Pero ha habido nomás un trato e incluso oportunidades de que ellos puedan estar en el gobierno. Lo malo que se ha hecho es que se ha puesto a cualquiera en el gobierno sobre texto de que es un indígena. Ojalá se hubiera puesto a indígenas que tengan la capacidad para poder administrar, para poder desarrollar un proyecto, para poder administrar la cosa pública. No que se le ha puesto para decir, aquí hay un indígena y le estamos dando oportunidad sin saber si sabe o no. ¿Pero tú no vas a instrumentalizar a los pueblos indígenas para conseguir su apoyo y mantener su apoyo en la mira de la cuestión política nada más? Sí, porque incluso a los que más o menos se valora, no se valora el conocimiento, se valora la conducción, o sea, se busca al dirigente indígena y se lo pone en un puesto o se le da recursos económicos para tener una solidaridad política hacia el gobierno y que pueda controlar a la masa indígena y en determinados momentos ya sabemos cuando hay que hacer votación, cuando hay que hacer elección, sabemos que se ponen en fila y cómo votan. Que es el mismo caso de los mineros. Los cooperativistas mineros tuvieron el primer ministro porque el primer ministro de minería fue un cooperativista minero porque había que pagarles el favor de lo que ocurrió en Sucre cuando se frena la sucesión y la llegada de Armando Bacadí al poder y luego a las cooperativas mineras las mantienen así sin meterse mucho con ellos y trasladan muchos de los cooperativistas mineros y los llevan a la minería estatal que en este momento tiene un superávit de trabajadores trabajando con 7.000 mineros cuando necesitan 2.500. Claro. Y haciendo que no sea eficiente... Ya no es rentable. Ya no es rentable. Ahora, indudablemente que se está tratando de encubrir lo que debería ser un mejoramiento social. Todos esperaban, sobre todo los sectores de menores recursos, que iban a mejorar en cuanto a su economía y sin embargo vemos que las inversiones no están bien dirigidas. Están dirigidas a obtener en algunos casos prebenda política y en otros casos a tratar de reproducir el poder haciendo campaña política durante toda la gestión. ¿Cómo es esa la expresión más clara del populismo? Es decir, si te solucionan tus problemas vos dejás de depender de mí. Así es. Así es. Ahora, lo triste, por ejemplo, es lo que estamos viendo en este momento. Sabíamos y hemos estado en otros gobiernos donde cuando habían grandes concentraciones de cierre, de campaña, etcétera, aparecía el candidato cuando se trataba de una elección nacional. En las regiones, con todo el derecho. Pero cuando se trataba de elecciones subnacionales, el candidato nacional no aparecía. Dejaba que cada candidato con su propia personalidad, con sus propios antecedentes, con su currículo y todo, político y de otra naturaleza, puedan ser quienes se presenten al electorado y digan por qué tienen que votar por él. Aquí aparece don Evo Morales diciendo voten por este. O sea, él está quitando toda la personalidad al candidato. Y eso no le ha gustado, por ejemplo, a Reymi Ferreira, que ha aparecido hace unos días de contestatario diciendo no. Bueno, pero yo creo que como nunca se está inmiguyendo el presidente en estas elecciones. Lo que me lleva a preguntarle, no hay autonomía dentro del partido para las candidaturas y para las dirigencias y para la manera de hacer política, como se busca que no haya autonomía plena en los gobiernos subnacionales. Claro, el caudillismo es enemigo de la autonomía. Si hay un caudillo, normalmente no dejan que nazcan caudillos departamentales, regionales, para no tener que depender de su caudillaje. Se ha dado en determinados momentos, en otras épocas, en que han habido caudillos populares donde el candidato a la presidencia ha tenido que estar un poco sometido y sujeto o el propio presidente al apoyo que pueda darle el caudillo regional. Entonces, no sé si será eso lo que está buscando Evo, que no hayan caudillajes departamentales, regionales, pero en todo caso... La experiencia, pudiéramos decir que está tomando la experiencia de lo que hubo, de lo que pasó. A ver, en su momento, bueno, Paz Estensoro no tuvo ese problema porque definitivamente no lo tuvo. Paz Estensoro sabía equilibrarse muy bien con todos los caudillos. Es más, él en la época dura, de los años 50, destina a Rubén Julio para que venga y se pelee con Luis Andrés Morón porque tenía demasiado poder. Pero ya en esta nueva democracia, Paz Estensoro no tiene esos problemas y más bien los impulsa por un lado a los Durán y por otro lado a los Bedregales, digamos, para tener él la posibilidad de hacer un equilibrio. Pero después viene, con Jaime Paz en Santa Cruz hay los problemas de los fufistas y de los capovianquistas, que es una situación que termina conflictuándole de alguna manera a Jaime Paz. En el gobierno de Jaime Paz. En la ADN también hay el problema de los pillines, de los esboncos, ¿no es cierto? Así. Que está ahí. Y luego ya con Sánchez Lozada viene de nuevo el problema de Juan Carlos Durán con alguna otra gente. Siempre ha habido eso. Y uno ve en el movimiento socialismo, sabe que subyacen problemas muy graves dentro de la propia organización política, pero no salen hacia afuera. Claro, pero hay una gran diferencia. O sea, en el evismo hay el inconveniente de que todos están bajo la gran sombra de Evo. Y es más, lo cuidan. Y es más, el propio Evo es implacable cuando aparece complicado un Santos Ramírez o cuando aparece otro. O cuando alguien quiere sacar cabeza sin su permiso. Lo manda a ser presidente de Sport Boys, digamos. Claro. El caso de Carlos Romero. De Carlos Romero. Carlos Romero parece que quiso sacar cabeza propia y lo borró, ¿no? Claro. Y en un determinado momento, y yo he sido testigo de eso, cuando Álvaro García Linera quiso, al inicio de la asamblea constituyente, cuando quiso él tener una especie de vuelo propio y establecer relaciones con los gestamientos regionales, cruceños, por si acaso, el presidente se dio cuenta, lo llamó y le tiró un estate quieto y le dijo, usted me termina el trabajo de la asamblea constituyente por esto, por esto, por esto. Y lo puso en su lugar. Y de ahí en más, el vicepresidente ha actuado de una manera, yo diría, cuidadosa para no crear susceptibilidad en la relación con el presidente Evo Morales. Incluso quería tener relación el vicepresidente con el comité cívico y con otras instituciones cruceñas, por si acaso, porque veía que la cosa no iba muy bien, seguramente. Es más, yo me acuerdo que escribí un artículo si Evo era insustituible y a una pregunta que le hace un periodista a García Linera, sí, dijo, sí, es sustituible, pero por ahora no. Y explica cómo llega Evo Morales a ser el candidato del MAS en un determinado momento. Entonces, la diferencia, por supuesto, entre Evo Morales y García Linera es abismal. Evo Morales, sin tener los conocimientos, y diremos, no sé si la palabra correcta es la cultura, que pueda tener, García Linera es un hombre que arrastra masa, en cambio García Linera no. García Linera es bueno para exponer, para decir cosas o para elucubrar, pero no así, es el hombre que tiene ese carisma como para que alguien vaya atrás de él. Le voy a pedir un corte y cuando volvamos vamos a hablar precisamente de García Linera en este pleito sin sentido entre él desafiando o metiéndose con Rubén Costa en un ámbito que no es el de él. ¿Ok? Dale. ¡Gracias! Gracias.